Hola, de mañana. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Como habíamos anunciado, tenemos ya con nosotros a Robert Fría, historiador, miembro de la ADP, un dirigente importante. Y con él vamos a hablar hoy, producto de que la efeméride recoge que hoy es el día de Matías Ramón Mella, día de la bandera. Ya, entonces, con él hablaremos sobre la vida y aportes y sus ideales de este prócer. Buenos días, Robert. Gracias por estar aquí. Buenos días, Francis. Buenos días, Gerjan. Gracias por la invitación. Y buenos días a todas las personas que sintonizan este programa, que es verdaderamente un toque de queda día tras día. Gracias por la invitación y es más que un honor compartir este escenario con todos ustedes. Muchas gracias. Mira, y tratando de llevar instrucción a la sociedad, es que nuestro compromiso como programa, la de la información constante y veraz, hoy ya sabes que estamos llevando, Telenor lleva lo que es la programación del Mes de la Patria, Honor y Gloria, pero el programa de mañana ha querido en esta mañana que nos hable de los ideales y aporte de Ramón Matías Mella a la lucha independentista y al proceso de creación de la nueva república. Bueno, hablar de Matías Ramón Mella, bueno, debo iniciar organizando un poquito el nombre. El nombre oficial, el nombre que está registrado en el acta de nacimiento es Matías Ramón Mella. Ahora bien, ¿por qué se genera la confusión de si es Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella? Porque él firmaba los documentos como Ramón Mella. O sea, no es que él se llamaba Ramón Mella, sino que en la firma de los documentos él omitía el primer nombre, que es Matías Ramón Mella. Y por esto es que se ha generado esa contradicción, pero ya esto está demostrado en su totalidad, de que el nombre correcto es Matías Ramón Mella. Y hablar de Mella, hay personas o algunos historiadores, quizás yo le llamaría un poco conservador, que han querido marginar o condenar la figura de Matías Ramón Mella. Y no debe haber la mínima duda sobre el rol que juega Matías Ramón Mella en el proceso de independencia y en el proceso de la guerra por la restauración. Entonces, esta parte, nosotros como ciudadanos, nosotros que estamos haciendo opininos en el estudio historiográfico, y debemos de tener esto muy claro. Fíjate lo siguiente, Francis. Sí. Y cuando hablamos de Mella, esos historiadores que hablan de que Mella fue parte del gobierno de Santana, parte del gobierno de Baez, están en lo cierto. Hasta ahí es verdad, hasta ahí es verdad, claro. Pero Mella es general. Bueno, primero el coronel, era coronel. Es decir, que fue de carrera militar. De carrera militar, sí. Fue de carrera militar, pero resulta que Matías Ramón Mella es el estratega militar, tanto del proceso independentista como de la guerra de la restauración. Y eso lo debemos ver. Y bueno, Mella se forma militarmente en el ejército haitiano. O sea, veamos cómo Mella primero se forma en el ejército haitiano. Y en 1936 se traslada hasta el sur y allí se dedica al comercio, al corte y comercialización de madera. Y desde aquí entonces se va construyendo una visión, un ideario distinto en Matías Ramón Mella. Y va a ser entonces, fíjate, cuando se proclama la independencia, Mella es apenas un joven. Mella tenía 28 años de edad porque nace el 25 de febrero de 1816. Y con 28 años de edad para 1844 es que Mella asume el compromiso más importante con la patria. Y es cuando decide acompañar a los trinitarios, claro, no lo deciden en este momento, ya él era parte de los trinitarios. Y Duarte había confiado, él se había ganado la confianza de Duarte para el proceso independentista. Y Duarte y Mella se convierten en uno de los hombres de más confianza de Juan Pablo Duarte. Y cuando se toma la decisión de proclamar la independencia la noche del 27 de febrero, que apenas recién cumplía los 28 años de edad, es Mella el que lleva, el que tiene la decisión y tiene la potestad para proclamar la independencia. Y así lo hace cuando esa noche del 27 de febrero se trasladan hasta la Puerta de la Misericordia y allí entonces Mella lanza el trabucazo. Se presume que ellos iban a ser delatados. Había una hora específica en la cual los trinitarios se iban a reunir en la Puerta de la Misericordia para llegar y hacer el primer disparo ahí y llegar hasta la Puerta del Conde y allí tomar por sorpresa entonces al ejército haitiano. Por esto hay algunos trinitarios que no participan, no están en el primer momento y después entonces es que se van a integrar cuando ya se encuentran en la Puerta del Conde. Cabe destacar, y esto sí debemos delimitarlo, que hablamos de la Puerta del Conde, de la Puerta de la Misericordia porque la ciudad estaba amurallada. El gobierno español había amurallado la ciudad y la ciudad se limitaba a lo que hoy es la zona colonial. Y para pasar por desapercibido, para no ser detectado por el gobierno haitiano, es que ellos deciden reunirse en la Puerta de la Misericordia para cruzar por detrás del muro y llegar entonces hasta la Puerta del Conde y allí proclamar la independencia. Y así lo hacen. Y así es que llegan a la Puerta del Conde y en este momento es que María Trinidad Sánchez le rebata la llave de las manos al guardia que está, al centinela que está en la puerta y allí entonces que se proclama la independencia. Mira una cosa, escuchándote y tratando tú con tanta indulgencia la imagen o figura de Mella, podríamos entonces colegir que de lo que se trataba, al ser un hombre de carrera militar y en la concepción de Duarte, la sujeción o el respeto que ha de tener el militar frente al poder político, de hecho el presidente de la República se convierte en el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y está bajo las órdenes del gobernante. Así es. Es decir, que no desdeñó el ideal Duartiano porque la concepción Duartiana establecía ese aspecto cívico del Estado y que el poder militar era un poder sujeto a la jefatura de un civil, en este caso quien gobernaba y que en su momento tuvo su participación. Ahora, otro hombre que tuvo una condición militar y que luego se fue al lado del pueblo lo hizo camaño. Exacto. Entonces Mella tenía una característica un tanto más bien de respeto al orden institucional. Ciertamente. Dominicano y que en su momento tuvo que ser militar bajo órdenes de Santana, de Báez y demás, pero siempre formando en su condición de Duartiano. En Mella podemos definir una figura nacionalista y de respeto a la soberanía por lo siguiente, varios elementos. Fíjate algo interesante. Mella es designado por Duarte para la Junta Central Gobernativa en 1843. O sea, el delegado de los trinitarios frente a la Junta Central Gobernativa que luego la va a presidir, Francisco Rosario Sánchez, es Matías Ramón Mella designado por Duarte, enviado por Duarte. Pero resulta que Mella es enviado por Duarte a reunirse con Gerard para ver, entonces para traer o crear algún nivel, algunas condiciones para que ese grupo, esos haitianos que tenían diferencia con el gobierno haitiano propiamente de Boyer, exacto, vinieran a respaldar a los trinitarios para deponer, para sacar a los haitianos de la parte este de la isla. Y así lo hace Mella y logra que esos haitianos, en ese diálogo que tiene Mella con Gerard, pasen a formar parte de los dominicanos para el proceso independentista. O sea, fíjate el rol que juega. Que era la preparación allá en Haití de Gerard para gobernar. Exacto. Y el derrocamiento de Boyer. Exacto. Entonces, esos haitianos pasan a formar parte del proceso independentista. Pero para consagrar un poco más la figura de Mella en el aspecto que lo tocaba, en el aspecto de nacionalista y de respeto a la soberanía. No hay ninguna duda. Mella rompe con Pedro Santana. Mella fue funcionario del gobierno de Santana y fue designado como comandante de la Plaza de Santiago, de la región norte con asiento en Santiago, por Santana. Pero resulta que cuando Mella se percata de las intenciones de Santana de anezarnos a España, Mella rompe con Santana. Mella rompe, inmediatamente rompe las relaciones con Santana. ¿Y qué hace entonces? Se suma a los restauradores y a los que hacen oposición a la nación a España. Y Mella va a jugar un rol importantísimo en la batalla de Santiago. Entonces, tomando esto como referencia, tomando esto como referencia, es lo que nos permite a nosotros hacer el análisis sobre la importancia de Mella, sobre el nacionalismo presente en Mella y sobre el respeto a la soberanía que lo juega Mella en el proceso de independencia y en la guerra por la restauración. Claro, Mella, su muerte es en 1864, pero en esa guerra por la restauración, Mella juega un rol importante como estratega militar. Robert, algunos historiadores colocan a Mella cercano a Pedro Santana y como a veces representando los intereses de ese grupo. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso es exacto. Eso era lo que introducí ahorita al inicio. Y es de que eso es malsano. Porque Mella, lo primero es que era militar, él era coronel y después era general, después fue ascendido a general y él tiene una función como militar de la República. Y, claro que si va a ser funcionario, no solo de Santana, sino de Buenaventura Báez, entonces no podemos delimitar a Mella solo a Santana, sino también lo podemos vincular a Báez, claro, pero debemos de contextualizar y de ubicarnos en el tiempo. Es Mella militar, es coronel, y de luego va a ser ascendido a general. ¿Y bajo quién están los militares en la República Dominicana? En todo el mundo. ¿Bajo las órdenes de quién? Del gobierno central. El gobierno civil y republicano. Y desde ahí, entonces, ¿qué debemos de ubicar a Mella? Pero cuando Santana, que repito nuevamente, cuando Santana muestra las intenciones de anexarnos a España, Matías Ramos Mella rompe con Santana. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa a formar parte del movimiento restaurador de la República. Pareciera que nosotros decodificamos o recibimos la historia y no se entiende en su justa dimensión, porque cuando hablamos de un patricio, lo configuramos con la pureza que se configura Duarte, que no tuvo desmane o no se vio declive hacia otra corriente. Y se espera que los tres tengan las mismas condiciones, pero cada uno en su lugar jugar un rol. Eso te va a decir, Francis. Es que debemos de ubicarlo, debemos de limitar a cada padre de la patria. Juan Pablo Duarte es el ideólogo de la independencia, pero es que Juan Pablo Duarte, vamos a ubicar a Juan Pablo Duarte en el aspecto económico. O sea, los intereses de los Duarte se vieron afectados por la ocupación haitiana, porque los bienes que ellos poseían fueron quitados por el gobierno haitiano. Pero Sánchez era abogado. Y Sánchez va a jugar un rol importante. Incluso va a ser parte también, y va a ser el primer presidente de la Junta Central Gobernativa. Y sobre la reforma va a jugar un rol importante también. Pero Mella es el estratega militar. Incluso Mella es tan importante, no solo porque no podemos limitar a Mella a la República Dominicana, seríamos mezquinos y juntos. O sea, Mella escribe, Mella escribe para el momento el manual de guerra de guerrilla más importante y más claro del momento de la época. Y va a ser tomado por los restauradores como referencia, porque Mella habla de la guerra de guerrilla. Y la guerra de guerrilla se concentraba en lo siguiente. O sea, atacar en forma de pinza, donde el enemigo no lo espera. Atacar donde, como tenemos menores condiciones militares, porque no hay un ejército convencional. Entonces, ok, tenemos menos militares, tenemos menos armas, vamos a atacar donde el enemigo no espera. Atacamos y nos retiramos. Atacamos y nos retiramos. Y así fue que se logró el proceso de independencia. Y así es que los restauradores van a lograr las victorias de todas las batallas, o sea, de una parte importante de las batallas que se libraron. Pero, ¿qué va a suceder? Que la guerra de guerrillas va a ser aplicada o va a ser usada por Fidel Castro en la revolución cubana. Pero va a resultar que Ho Chi Minh, Ho Chi Minh en Vietnam, va a aplicar lo que establece el manual de guerra de guerrilla de Mella. Atacar donde el enemigo no está, donde el enemigo no me espera. O sea, atacamos y retiramos. Atacamos y nos retiramos. Robert, pero hay un momento en el que también los historiadores sitúan a Mella pidiéndole a Duarte que se proclame presidente de la República cuando ya Duarte había dejado a Sánchez como presidente en Santo Domingo, estando él en Santiago, estando Duarte en Santiago. Sí, Mella le propone. ¿No quiso Mella ahí sembrar la tea de la discordia a la que justamente Duarte en ese momento hizo referencia? No. Y José Unidos, ¿verdad? Y así apagar la tea de la discordia. No, lo que pasa es que Mella era muy respetuoso de la institucionalidad. Duarte sobre todo, el centralismo democrático. Mella entendió lo que es la institucionalidad y el centralismo democrático. O sea, él sabía que él no era el, él no debía ser el presidente de la República. Quien tenía las condiciones para ser el presidente de la República era Juan Pablo Duarte. Y esto podemos definirlo. Fíjate algo interesante. Antes, porque no quiero dejar pasar esto, Mella es quien funda el ejército dominicano. O sea, el precursor y el fundador del ejército dominicano es Matías Ramón Mella. Claro, claro, debo de precisar lo siguiente. No como lo describen los libros, porque los libros, la historiografía tradicional no dice, Mella fundó el ejército dominicano. Entonces, automáticamente, a mí como ciudadano me dicen, ah, Mella fundó el ejército dominicano. Ya yo me imagino que hay fusiles, que hay armas, que tienen todas las condiciones. No, fue un ejército popular. Un ejército popular que va a ser, esto está descrito en la guerra de guerrillas también. Y es lo que hace Ho Chi Minh en Vietnam. Y es lo que va a hacer Fidel Castro en Cuba. Un ejército popular significa incluir a los campesinos, traerle a los campesinos, darle, ponerle por lo menos la mínima experiencia en el aspecto militar. Y entonces, con esto, poner en práctica lo que se ha programado y lo que se ha proyectado. Muy bien, gracias por este espacio y el momento y lo que nos ha traído Robert Fría, Hablando del dientero de Mella. Y hablando sobre la vida y el ideal de Matías Ramón Mella. Aquí no se debió hablar de otras cosas antes que no fuera de Mella. Sí, así es. Pues entonces, nosotros agradecemos a ustedes y a Robert por habernos visitado en esta importante entrevista y agradecerle a ustedes su atención. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Bien, bien. Bien. De mañana